Let's Rock Una versión que añade un montón de arreglos Para juegos que antes eran, o bueno, no injugables Pero sí que tenían fallos gráficos graves Problemas con el sonido Problemas con, digamos, con la velocidad en sí del juego No importaba mucho el PC que tuvieras Y el juego iba ralentizado prácticamente la mayoría de las veces O se ralentizaba en muchos casos Bueno, esta versión está muy, muy mejorada, ¿vale? No, esto no significa, ¿vale? No significa que este emulador ya te corra todo el catálogo de Wii Todo el catálogo de GameCube Al 100%, sin fallos ni nada No, pero sí la mayoría, ¿vale? Sí la mayoría Y con esta configuración que yo os voy a dar Esta configuración que vamos a ver ahora Varios de los juegos, o muchos, mejor dicho De los juegos más importantes O más relevantes de ambos catálogos Deben de funcionar medianamente bien, ¿vale? Aquí os voy a dejar, os voy a dejar Ya lo estaréis viendo Las especificaciones más o menos mínimas Que pide el emulador para poder jugar en condiciones ¿Bien? Yo esto estoy haciéndolo en mi portátil Que es un portátil bastante potente Y he decidido hacer las pruebas Las pruebas que veréis después, ¿vale? Después, una vez que todo esto esté ya configurado totalmente Voy a poner pequeños trozos de gameplay Cortitos Para que veáis cómo corren los juegos Con esta configuración, ¿vale? Y bueno, vamos a pasar ya Al tema de la configuración Que supongo que para eso estáis aquí, ¿no? Para ver cómo funciona todo esto Tengo también que decir que en esta versión En la 5.0 Se ha mejorado bastante el rendimiento, ¿vale? Quiero hacer hincapié ahí En que el rendimiento se ha mejorado Sustancialmente Respecto a otras versiones Y sobre todo también el sonido Muchos juegos petardeaban mucho en el sonido Y ahora van prácticamente perfecto O perfecto Así que bueno, lo primero de todo Aquí tenéis la lista de juegos Estos son algunos de los juegos que yo tengo Aquí para el emulador Conforme os hagáis, digamos, una carpetita Con vuestras ISOs y tal O vuestras copias de seguridad Llamadlo como queráis El emulador os la reconoce, ¿no? Y os lo pone así en plan lista Para que simplemente cliquéis y juguéis ¿Vale? No hay más No hay más Con esta configuración Y muy atento a esto Con esta configuración Como ya os comento Vamos a hacer funcionar Prácticamente a la perfección Muchísimo juego, ¿vale? El caso es que si tenéis un PC Inferior al mío Porque cada PC es un mundo, ¿no? Cada PC tiene, pues bueno Sus características Sus prestaciones En fin No todos los PCs son iguales Ni igual de potentes Yo os voy a recomendar ahora Que por ejemplo Pongo un juego, ¿no? Yo qué sé Mario Kart Double Dash Lo pongo Y estáis viendo Que mi gameplay Va súper fluido Se ve muy bien Y tal Con esta configuración Y a vosotros, pues a lo mejor Os va como el culo, ¿vale? Y ya podéis decir Gen, me has tangado A mí no me funciona Ojo Estamos hablando De potencia diferente De ordenadores ¿Vale? Yo os voy a poner Ya lo habréis visto Lo mínimo que pide El emulador Para poder jugar Lo que sí que voy a hacer Es Daros unos pequeños consejos Algo bastante fácil En tema de que De Bajar cosas, ¿no? Bajar Opciones gráficas Y tal Para que el juego Pueda ir un poquito Más fluido Si no tenéis Una máquina A lo mejor Tan potente ¿No? O bueno O tenéis a lo mejor Una chapuza Porque si tenéis Una puta mierda De ordenador Lo que me vengo a referir Si tenéis un ordenador Muy viejo No esperéis tampoco Que esto os haga maravilla ¿Vale? Tenéis que tener una cosa Más o menos decente No estamos hablando De que tengáis que tener Un PC de 1000€ Ni mucho menos Pero algo más o menos Ya sabéis, ¿no? Bueno Empezamos Archivo Aquí podemos seleccionar La ISO Realmente la configuración De De Dolphin Así de primeras Impacta un poco ¿Vale? Pero no es tan complicado Abrir Esto es para abrir Las ISO Para cargar los juegos Para actualizar La lista De juegos que ya tenemos Luego le damos Aquí A emulación Esto no hace falta Ni que lo toquéis Si queréis Porque bueno Una vez que esté cargado Un juego Podéis poner En pantalla completa Desde aquí Desde el mismo menú El salto de fotogramas Que yo os recomiendo Dejarlo en cero ¿Vale? Cero Estándar De hecho viene así Configurado Esto es para seleccionar Ranuras de guardado Para el guardo automático Y esto De grabar película Es para el tema No creo que Os interese usarlo ¿No? Pero bueno Os lo explico Esto es para Para grabar temas De speedruns Para youtube Y todo este tipo De cosas O para grabar partidas Que yo Sinceramente No los recomiendo ¿Vale? Yo para grabar Lo que estoy jugando En el emulador Prefiero grabar Con grabadores externos ¿No? Externos me refiero A un programa O una capturadora Cosas de estas No recomiendo Utilizar esto Porque además Vaya a perder Bastante Bastante rendimiento Vamos a lo que interesa Vamos a lo que interesa Las configuraciones Tanto generales Como los ajustes gráficos De sonido Etcétera ¿Vale? Todo este tipo de cosas Que seguro que a más de uno Le da dolor de cabeza Configuración Vale Aquí en general Y mucha atención Tenéis que dejarlo todo Como está ¿Vale? Yo lo único que he activado Ha sido esto Activar doble núcleo Esto es para los PC Que tengan más de un núcleo ¿Vale? Va bastante más rápido Porque lo que estáis viendo Los aprovecha Y es una mejora Sustancial Digamos Lo dejáis así Tal cual Solamente activando esto ¿Vale? Activáis esta casilla Si tenéis más de un núcleo En vuestro PC Que yo creo que sí Dado los tiempos Que corren Aquí el motor de emulación De CPU Lo podéis dejar tal cual ¿Vale? El JIT Que es el que Recomiendan además Pero aquí como estáis viendo Este es muy lento Lento y experimental En fin Imitar consola japonesa Esto no lo he probado No sé qué es lo que hace Pero bueno El recompilador este Lo dejamos en recomendado Así que esta pestaña La podemos dejar así Perfectamente Luego le damos a Aquí En el interfax 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 Lo dejamos tal cual ¿Vale? Tal cual Yo lo tengo así No he tocado nunca aquí nada Esto A ver Podemos quitar por ejemplo Los mensajes de pantalla Que todo esto Bueno Se puede quitar Y tal Para que no nos salga En la pantalla Cuando iniciamos un juego En qué modo estamos jugando Y tal Que sale solo Unos 5 segundos No molesta Pero bueno Lo voy a quitar Ya que lo hemos visto aquí Tampoco Como ya digo No molesta mucho Audio Esto es importante Esto es muy 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 importante Yo recomiendo El DSP este Rápido ¿Vale? Esta versión Y os digo por qué Esto consume poco Pocos recursos Y va bastante bien Sobre todo en estas versiones En estas últimas versiones Del emulador Va bastante bien Y no consume mucho Hay algunos juegos Aunque hoy día Con lo que ha avanzado esto Pocos Son necesarios Que 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 hagan falta ¿No? Utilizar este ¿Vale? El doble LE Este El DSP Esto emula el sonido Perfecto O sea Perfecto Perfecto Esto sirve Básicamente Para juegos Que a lo mejor Con este modo Su sonido Va a trompicones ¿No? O no se No se Un sonido Como Enlatado ¿Vale? Un sonido malo Hay pocos juegos Como ya os comento Que con esta Que con esta opción Vayan mal Pero si los hay Activando esto Se suelen Se suele arreglar ¿Vale? Se suele arreglar Lo que ocurre Es que consume más Consume más Pero bueno Si tenéis un PC Más o menos En condiciones Podéis activar este Pero yo os recomiendo Que primero probéis siempre Cada juego Que os interese jugar Con este Con el DSP ¿Vale? Bien El motor de audio También recomiendo este El Showa Audio 2 Luego también tenemos El Opel Hall Que no lo recomiendo mucho Porque da bastantes falletes A mi al menos ¿Vale? A mi al menos Yo os recomiendo este El Showa Audio 2 O el X-Audio 2 Latencia 2 Se lo dejamos tal cual Y luego Luego El volumen lo podéis dejar También al 100% Nos vemos aquí GameCube Esto también es muy importante Idioma del sistema Que muchas veces Me llegan mensajes Jin He probado Tal juego Que te he visto jugarlo En el emulador Y yo lo tengo En español Y a mi me sale en inglés ¿Por qué me sale en inglés? Pues seguramente Por esto ¿Vale? Así que esto es importante Aquí en la configuración Nos vamos a A GameCube Estamos en GameCube Idioma del sistema Español Aquí tenéis que cambiarlo Porque nos viene por defecto En inglés O sea Da igual que el juego Sea PAL Que sea PAL España PAL lo que sea Nos va a salir en inglés Porque el idioma del sistema Está en inglés Así que tenéis que cambiarlo A español Ya con esto Todos los juegos Vesiones PAL Saldrán en español ¿Vale? Hombre Los que tengan traducción Por supuesto Si son PAL en inglés Pues Si no tienen traducción ninguna Pues saldrán en inglés Obviamente No importa esto Todo esto lo dejamos Tal cual Esto es para las tarjetas De memoria Que automáticamente Nos creará una Cuando vayamos a A jugar por primera vez Yo que sé A un Zelda Ya nos saldrá la pantalla De ¿Quieres formatear La tarjeta de memoria? ¿Quieres grabar? Eso se hace automáticamente ¿Vale? Al menos A mí Y si me sale a mí Creo que a vosotros también No vais a tener ningún tipo De problema Vale Pasamos a Wii En Wii exactamente igual Exactamente igual Lo ponemos en el idioma Del sistema en español Y En cambio Aquí en relación de aspecto Si tenemos un monitor De 16 novenos Ya sabéis Panorámico Podéis activarle esto Para que se vean los juegos de Wii En panorámico real ¿Vale? Que no Que lo tenéis a 4-3 Pues lo ponéis a 4-3 Ya está No tiene mayor misterio Pero bueno Yo creo que hoy día Casi todos los monitores Incluso los que Son de Hace yo que sé 5 o 6 años Tienen para Para este modo ¿No? Para el modo Modo panorámico La relación de aspecto Esta es de 16 novenos Esto de insertar tarjeta SD Con este articulador No lo he probado Tampoco es Es muy importante No he probado Eso será para el tema de Para emular ¿No? Como la consola original Meterle una tarjeta SD No lo he probado Bueno Los directorios Que son nuestras carpetas Avanzado Esto tampoco Forzar ciclos de la CPU Esto supongo que será para De hecho aquí lo pone Como para Hacer overclock ¿No? A la CPU De nuestra Wii o Gamecube Emulada ¿Vale? Yo esto lo recomiendo Dejarlo tal cual Nunca lo he tocado ¿Vale? Ni me ha hecho falta Lo he dejado así Así que Recapitulemos un poco Chipiendo esto Chipiendo esto Tienes que dejar tal cual El sonido ya lo he explicado La Interfax También En general Todo esto Activamos esto Si tenemos más de un núcleo Y... Ok Perfecto Nos vamos ahora A ajustes gráficos Esto es importante ¿Vale? Esto es importantísimo Muy muy importante Eh... Motor Depende de vuestra tarjeta gráfica Os darán a elegir Eh... DirectX 11 9 OpenGL ¿Vale? Aquí al menos a mí Solo me sale DirectX 11 Y OpenGL Yo recomiendo Que si tenéis una tarjeta gráfica Más o menos buena ¿Vale? Yo en el portátil Tengo una 970 Eh... Recomiendo DirectX 11 Sin ningún tipo de duda Esto emula prácticamente Todos los juegos Sin ningún tipo de problema En el aspecto De rendimiento Hablo ¿Vale? Que algún juego Veis que se os resiste O que tiene algún tipo De fallo gráfico Que no comprendéis Muy bien Podéis ir vosotros mismos Jugando con esto Cambiáis a OpenGL Eh... O... O software render Aunque esto se ve bastante mal Pero yo recomiendo Que utilicéis este DirectX 9 O OpenGL Aunque la mayoría De los juegos Funcionan Perfectamente En DirectX 11 Es el que yo recomiendo Luego pues bueno Aquí ya pasamos A la resolución De la pantalla completa ¿No? Cuando ponemos Ya funcionando el emulador Le damos a A pantalla completa Por ejemplo Para que se vea A... Bueno este En mi caso 1080p Aquí lo podéis cambiar A la resolución De vuestro monitor E incluso Que es muy importante ¿Vale? Esto es muy 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 importante Si un juego se os resiste ¿Vale? Si se os resiste Eh... Probad con resoluciones inferiores ¿Vale? Clicáis aquí Y probáis resoluciones Más bajas Hasta que Deis con la clave En... Y que ya Ese juego ¿No? Que os pegaba trompicones Ya os vaya fluido ¿Vale? Eso es muy 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 importante Pero bueno Podéis probar La primera vez Siempre Con la resolución Nativa De vuestro monitor A mi en este caso Es 1080p ¿No? 1900x1080 Relación de aspecto Otra cosa Muy importante Y que puede Hacer que nuestros juegos Se vean más O menos bonitos Os explico Esto lo que hace Es forzar Eh... En panorámico Como estéis viendo Los juegos que no son panorámicos Y esto significa Bueno Nos rellenaría la pantalla Por los bordes Pero La... Lo que es la geometría Del juego ¿No? Todo Se vería Alargado ¿Vale? Achatado Se vería No sé Un poco raro Hay en algunos juegos Que se nota más Hay en otros juegos Que se nota menos Pero en la mayoría De los casos Se ve bastante feote Esto sobre todo Lo vais a notar En los juegos de Gamecube Gamecube No tiene creo En casi ningún juego Que ellos recuerden Bueno En algunos si Le pasa como a Playstation 2 En algunos juegos Si que tiene Eh... Por después Bueno Nativamente ¿No? Tiene el panorámico ¿Vale? Pero en la mayoría no Y se van a ver Los juegos achatados Yo recomiendo Que si vais a jugar Gamecube Activéis Automático ¿Vale? Que es lo Es lo más Conveniente Diría yo Con el tema De la De la relación De aspecto Vamos a ver Una cosa Que puede Que funcione En la mayoría De los casos Que es para ver Los juegos De Gamecube En este caso Porque los de Wii Nativamente tienen Panorámico No hace falta Que toquéis esto Hombre Si vais a jugar Un juego de Wii Si lo dejáis En automático Y marcáis La opción Que os enseñé Antes En su sistema ¿No? Que era lo de Tener el 16 Noveno Activado siempre Y esto Lo podéis dejar En automático Y no hay ningún problema Ya lo vimos antes Bueno Pues Para que Gamecube Se vea Sin Sin tener la imagen Estirada Totalmente estirada ¿No? Y se ve bastante feota Podemos poner Esto Lo forzamos ¿Vale? A 16 Noveno Y luego Activamos Esto A ver ¿Dónde estaba? Aquí Hack De pantalla Panorámica Esto hace Que los juegos De De Gamecube Se vean En panorámico Real ¿Vale? En panorámico Real En algunos Funciona mejor Que otros Pero la mayoría Funciona bastante bien Os recomiendo Que lo probéis ¿Vale? Activáis esto Cuando vayáis A jugar a Gamecube Si tenéis Un monitor Como ya digo Panorámico De los normales Panorámico Y aquí en general Forzar 16 9 ¿Vale? Y esto Como ya os he comentado Activado Bueno Pero vamos a volver aquí A general Porque Me faltan algunas cosillas ¿No? Que explicar Rápidamente Usar pantalla completa Esto Si lo pulsamos Obviamente Se verá pantalla completa Pero lo cómodo de esto Es que una vez marcado Una vez marcado Cuando iniciemos algún juego Cuando iniciemos algún juego Se pondrá pantalla completa Automáticamente ¿Vale? Automáticamente Si lo dejamos desmarcado Tendremos que Hacerlo nosotros Manualmente Así que yo os recomiendo Marcarlo Para tener el juego ¿No? En todo su esplendor Ahí en pantalla completa Si a vosotros Os interesa Bueno Esto lo podéis dejar Todo desmarcado Aquí tenéis lo de Esconder cursor Del cursor Del cursor Del cursor de ratón Yo siempre lo hago Hacia un lado Y ya está Y no me molesta Mostrar FPS Esto si tenéis duda De cómo puede funcionar El juego Os recomiendo Que lo activéis ¿Vale? Y así veis La velocidad Exacta Que funciona En vuestros juegos Si van a 60 Si tienen caídas Para que ya A partir de ahí Juguéis vosotros Con la configuración Como ya he dicho Bajarle la resolución Hasta que encontréis El punto perfecto Para que el juego Vaya bien ¿Vale? Así que bueno Yo esto lo quito Porque utilizo Otros programas Para ver El contador De FPS Utilizo Pues bueno O el MSI Esther Barner O utilizo el Action En fin Todo este tipo De programas Que ya he comentado antes Nos vamos ahora A otra pestaña También muy muy importante Que es las mejoras Las mejoras De calidad Esto es Esto Esta pestaña Es lo que va a hacer Que nuestros juegos Se vean De miedo ¿Vale? Se vean espectaculares Se meen Se meen En cualquier remaster Aparecido ¿Vale? Si tenemos Un PC Más o menos Que lo soporte Resolución interna Yo lo tengo puesto En nativa Por 3 En 1080p Esto lo que hace Es multiplicar Por 3 La resolución Nativa De la consola De hecho Si pulsáis aquí Si dejáis el ratón Justo encima De lo que es la casilla Os explica Ahí abajo En la descripción Que es lo que hace Y también nos explica Que el rendimiento Decae bastante Estaba claro Pero es que Fijaos Abrimos Y daos cuenta Lo que nos permite Hacer el emulador ¿Vale? Hasta por 8 O sea Nos permite Visualizar los juegos A 5K Esto es una Salvajada Una auténtica salvajada No creo Ni que mi portátil Siendo un portátil Bastante bueno Bastante bueno Yo en ese portátil He probado Incluso Juegos de la talla Del Rise of the Tomb Raider Prácticamente Con todo Prácticamente con todo Y va guay Pero guay Pues bueno Yo con esto Esto En mi portátil No No Y en el PC tocho El PC tocho Que tengo Dudo Dudo Porque esto ya es Una salvajada Esto ya es Multiplicar por 8 Resoluciones Que incluso Tampoco hay tanta Tanta diferencia ¿Vale? No tenéis que tener Un ojo ahí En plan biónico El ojo del T800 De Terminator Para poder No sé Distinguir algo Yo si tenéis Una buena máquina Esto va para todos No para los que no tengan Una máquina muy potente Como para los que sí Si tenéis una máquina Muy muy potente Podéis probar el 4K ¿Vale? Y ala Venga Ya sabéis Ya sabéis lo que toca Así que bueno Es recomendable ¿No? Si tenéis una máquina En condición O si queréis hacer pruebas ¿No? De rendimiento Y todo esto Yasi El nativo por 3 1080 Yasi Se ve De muerte ¿Vale? Se ve brutal Yasi se ve mejor Que cualquier remaster Os lo digo ya Desde ya Así que podéis ir probando Distintas resoluciones internas Porque habrá algunas Que a lo mejor se os resista O incluso Si vuestro Si no tenéis un PC muy bueno Podéis darle a la nativa Esto no consume prácticamente nada Y ya está Y jugar Y fuera ¿Vale? 1080 Luego tenemos el anti-Aleais Esto también es muy importante El MSA Consume menos Que el SCA Pero claro El SCA se ve Bastante mejor Bueno Bastante mejor Digamos que te deja la pantalla Como más nítida ¿Vale? Más limpia El MSA Te lo Emborrona todo un poco Sí A ver Emborrona Sé que suena mal Sé que suena mal Pero no No es eso realmente Esto consume menos ¿Vale? Pero no es tan bueno Como esto Como el SCA No es tan bueno Yo os recomiendo Que si tenéis un PC Más o menos en condiciones Lo dejéis Así Por 4 Así Se va a ver De fábula ¿Vale? También Se va a ver brutal Ya veréis Y también por supuesto Os animo A que juguéis con ella Que vayáis cambiando Este tipo de cosas Esta ventana es muy importante Aquí es donde tenéis que ir Probando cosas Esta y esta Para el tema De rendimiento Filtrado Anisotrópico No consume tampoco mucho Yo os recomiendo Que lo dejéis en 16 O bueno Lo bajéis un poquito a 8 Si no tenéis Una máquina muy potente Yo lo tengo aquí A 16 Que de hecho Os lo digo también Por si no lo sabíais Dejando el puntero del ratón Abajo tenemos una descripción Muy bonita Que nos explica un poco Que es lo que hace Cada opción Al menos nos lo explica Un poco así Por encima Hack de pantalla panorámica Ya he explicado antes Lo que era Todo esto Lo dejáis tal cual ¿Vale? Tal cual Lo de desactivar niebla Sirve básicamente Para Aparte De ganar un poco De rendimiento El tema de desactivar niebla Se gana rendimiento En el juego También para limpiar Algunos glitch Eso sí Nos quitan efectos gráficos Del juego en concreto ¿Vale? O el juego en cuestión Nos desactiva efectos gráficos Pero claro Al desactivar Algunos efectos gráficos Nos desactiva también Nos quita algunos glitch Que daban Esos efectos gráficos Pero bueno Yo os recomiendo Que lo dejáis así tal cual Desactivado No lo activéis Y ya está esta pantalla Así tal cual Bueno Menos esto Que esto ya depende del PC Lo acabo de explicar Modo 3D Tampoco creo que os queráis liar con esto Con el modo 3D Pero bueno Si queréis Y tenéis un monitor 3D Con sus gafas Y con sus cosas Que sepáis Que podéis jugar a los juegos de Gamecube Y Wii En 3D ¿Vale? Yo no lo he probado Pero supongo que molará bastante Tampoco es muy complicado Activamos NVIDIA Anagláfico En vertical En paralelo Tenemos un montón de opciones Y es la leche El emulador este es la leche ¿Vale? Muy muy bueno Arreglos temporales Vale Aquí Os recomiendo Que activéis estas dos casillas Ignorar cambios de formato Y almacenar copias De FB Como de solo lectura Esto Esto Lo que hace Es que Bueno Realmente Esto mejora Porque utiliza RAM Coge Bueno Coge RAM RAM nuestra De nuestro PC No lo va a coger Del vecino Lo que ocurre Es que esto Tiene un problema Un problema Que tampoco es La gran cosa Y es que Creo que era esta opción Creo No estoy seguro Pero bueno Ustedes activa estas dos Como ya os comento Que es lo importante Que hay algunos efectos gráficos Por ejemplo Os pongo un ejemplo rápido 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 F0 F0GX Empezamos una carrera ¿Vale? Empezamos esa carrera Y automáticamente Nos chocamos con un coche Ahí cuando Cuando nos choquemos Con ese coche El emulador Carga El buffer ¿Vale? Del emulador Se carga Y notaremos Una pequeña Notaremos Una pequeña rascada En los FPS ¿No? De ir a 60 Que baja a lo mejor A 50 Pero un segundo Y sube otra vez Eso solo En teoría Lo debe de hacer Una vez Una vez que ya haya cargado El buffer Ya no tiene por qué Volver a hacerlo ¿No? Ya debe de ir el juego Perfecto Así que no os asustéis Si cuando empezáis un juego El primer Efecto gráfico Que salga ¿No? En plan Ya jugando En gameplay ¿Vale? El juego se Ralentice Nada Un medio segundo Medio segundo Ya no lo volverá a hacer Hombre Si os va bien el juego Claro Así que no os asustéis Que eso es totalmente Normal Pasamos A avanzado Y aquí lo podéis dejar Todo tal cual ¿Vale? Y lo único que me voy a parar Lo dejáis todo desactivado Lo único que voy a explicar Es Esto Carga De texturas Personalizadas Podemos En algunos juegos No en todos Los que tengan Esas Pack ¿No? De texturas Podemos meterle Texturas ¿Vale? Para que se vean Aún mejor Existen texturas Para Xenoblade Chronic LX Existen texturas Para el Metal Gear Joder ¿Cómo era el Metal Gear? Este aquí El Metal Gear De Twin Snake Texturas ¿No? Personalizadas En plan Muy buenas ¿Vale? Todo se va a ver mejor Lo que ocurre Es que eso Pide más máquinas Pero el resultado Es Fantástico Sobre todo El de Xenoblade Chronic LX El pack de texturas Os lo descargáis ¿No? De Dolphin La página oficial Google Googleáis un poco Dolphin Y ya está Ahí tenéis Texturas para varios juegos Para Zelda también El de Wind Waker En fin Para los juegos más importantes Tenéis pack de texturas Que simplemente Las metéis en la carpeta Del emulador De hecho tiene un pequeño tutorial Muy fácil ¿Vale? Es pegar Copiar y pegar Y luego solo tenéis que activar esto Carga de texturas Personalizadas Y ya está Se acabó ¿Ok? Perfecto Bien Mandos Controles estándar Todo esto es muy fácil Esto es facilísimo Yo juego con un mando de Xbox 360 Que se configura de esta manera Nos vamos aquí Estoy hablando de mando de Gamecube Fijaos aquí arriba Mando de Gamecube Y abajo Mandos de Wii Nos vamos aquí Control estándar Activamos aquí El mando que tengamos En este caso Un teclado de ratón O el mando Nosotros vamos a poner el mando Porque aparte Jugar aunque sea con el ratón Y el alámbrico O lo que sea Del USB En este caso En el portátil Es un rollo Incluso con el panel táctico Todo eso es un Es un Es una mierda Acabo de decir el panel táctico El panel táctil Coño Vale El mando Ya está Lo tenemos aquí Y esto es muy fácil Vamos cliqueando Y conforme vamos cliqueando Nos dirán Bueno no nos dirán nada Pero por ejemplo Esperando Y ahora aquí Tu marcas el botón Que quieras que sea el A Pues el A Vale Y aquí el B La X Así Con todo Con todo La palanca C La palanca C La podemos utilizar Yo que sé La palanca C Del mando original de Gamecube Podemos ponerla En el En la cruceta En la cruceta Perdón En el analógico Derecho Vale Del mando Por ejemplo Así que No hay No hay ningún tipo de problema Esto es muy fácil Los gatillos La cruceta direccional La podéis hacer En la cruceta Del mando Yo hablo del mando Que yo tengo Vale El de 360 con cable Y ya está Esto es muy 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 fácil Luego nos vamos aquí A mandos de Wii Que esto ya es un poquito Más complicado Aquí ya tenéis el tema De la Del balance board Por si tenéis la tabla Y todo esto Que esto Yo no lo tengo Tampoco me interesa mucho Luego nos vamos aquí Wiimote 1 Podemos poner Emulado Vale Para emular el mando Wiimote real Si tenéis uno Real O híbrido Os explico El real es Básicamente Si tenéis un mando De 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 Gamecube Iba a decir De Gamecube Vale De Wii Simplemente lo activamos Le metemos Como estáis viendo Ya no hace falta configurarlo Le metemos Un Un pinchito De estos bluetooth Y lo podemos poner Por bluetooth Vale Muy fácil El bluetooth Al USB Y el mando Fuera Lo reconocerá Prácticamente Al instante Y podéis jugar Con vuestro Wiimote Real Vamos a suponer Que no tenéis Vale Wiimote Emulado Le damos a configuración Y ponemos El mando ¿No? Por ejemplo El mando Yo como tengo Tengo El El Wiimote Tengo un Wiimote Original Tengo dos De hecho Esto no me ha hecho falta Nunca configurarlo Pero bueno Si queréis Utilizar Vuestro mando de 360 A modo De Wiimote En el No ya con los movimientos Eso no se puede hacer Que yo sepa Aunque creo que había Una configuración Que te permitía Con uno de los joystick No se Pero bueno Aquí lo podéis configurar Físicamente Los botones Y utilizar el mando De 360 Como si fuera Ya os digo Como si fuera El Wiimote Esto ya Se configura Como el otro Como el de Gamecube Otra cosa Que también es importante Si queréis jugar A juegos De De Wii ¿Vale? Que acepten El mando clásico Os vais aquí Ponéis esto Lo del Gamecube Lo activáis Y os vais aquí A extensión Aquí en extensión Le damos a clásico ¿Vale? Extensión Clásico Y configurar Y configuramos Un mando clásico Para jugar A los juegos de Wii De Wii Perdón Con el mando clásico Lo que ocurre Es que claro Ya sabéis que No todos los juegos de Wii Aceptan mando clásico Los que lo acepten Si Algunos de lucha En fin Plataformas Ya sabéis Pero por ejemplo Creo que un Super Mario Galaxy Creo que no lo acepta Los mandos estos Xenoblade Chronicle Si que lo acepta Puedes jugar Perfectamente Sin utilizar Este tipo de De mando Sin el Wii Sin el Wi-Mode Digo Podéis utilizar un mando clásico Así que bueno Eso serían Los ajustes De control De Del Dolphin Del emulador Dolphin Esto de configuración Ya lo hemos visto Los gráficos Los mandos Y poco más Así es como debería De estar El emulador Perfecto Y listo Para jugar No es tan complicado Lo que ocurre Es que abruma Tiene tantas opciones Que como habéis visto Muchas de ellas Os las podéis saltar Perfectamente Porque no pasa nada Y lo que ocurre Es que claro Hay alguna opción Que basta Con que no la marquéis Para que el juego En cuestión No funcione bien ¿Vale? Casi todos los juegos O la mayoría de los juegos Van bien Con esta configuración Que yo os he comentado No todos No todos Hay algunos Que van mejor que otros Eso ya es cuestión De que vayáis probando Teniendo de referencia Esto que yo os he comentado Esta Esta versión Esta configuración De esta versión De la 5.0 Que es la última Que ha aparecido La última versión Estable Bueno Os voy a poner Con esta configuración Os voy a poner Imágenes Bueno Pequeños vídeos Frangmentos De juegos Con esta configuración Para que veáis El resultado Ojo Nintendo Es De aquella manera Con el tema Del copyright En Youtube Ya me ha pasado Que he querido subir Algún gameplay De juegos de Nintendo Y tal Y me ha saltado Copyright Por la cara Si veo que no me deja Si veo que no me deja Os pondré Imágenes Vale Imágenes estáticas Mías Originales Vale Capturadas por mi Con el action Capturo Pantallazos Para que veáis la calidad Pero yo en principio Voy a intentar poner Algún trocito De dos o tres juegos Para que veáis Lo que es La calidad Que se puede obtener Con esto Que Nintendo Me da copyright Pues nada Volveré a editar El vídeo Y quitaré esos vídeos Y pondré Imágenes Estáticas Que Nintendo Con el copyright Está Joder Va simplemente A lo que va A los típicos Más grandes Y tal Y ya está Es lo que le da soporte A los más normalitos No nos quiere Ni en pintura Pero bueno Tampoco me importa Realmente Así que Nada Espero que os haya servido ¿Vale? Cualquier duda Me la dejáis en los comentarios Me escribís por privado Lo que sea Yo os dejaré En el link de la descripción Os dejaré El enlace Directamente Para que no tengáis ya Ni que buscarlo El enlace A la página de Dolphin Para que descarguéis el emulador Y otra cosa Que también os recomiendo Y que acabo de caer Ahora Os pongo otro ejemplo Rápido Sonic Adventure 2 Bate Os pongo este Porque es el primero Que he visto No me funciona O bueno No es que no me funcione Porque con esta configuración Tiene que funcionar seguro Mejor o peor Según vuestro PC ¿Vale? Tiene El Sony tiene un fallo En la cabeza Oh ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que hay que activar? Vale Os vais a Google Ponéis Dolphin Wiki Dolphin Wiki Sony Adventure 2 ¿Vale? Y ahí os darán una lista Con los posibles fallos Que puede tener ese juego Y cómo solucionarlo Por ejemplo Eh... Sony 2 Nos pondrán ¿No? Esta va perfecto tal Pero la textura De la cabeza Va mal Y así que hay que activar Por ejemplo Eh... A ver Aquí Os pongo un ejemplo ¿Vale? Sony Adventure 2 Va... 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 Más que perfecto Hay que... Activar Saltar El acceso Al FBB Desde la CPU ¿Vale? Lo activamos Cerrar Jugamos Y ya va perfecto ¿Vale? Eso es un... Muy recomendable Os lo recomiendo que lo hagáis Si algún juego se os resiste ¿Vale? Así que nada señores Espero que os haya servido Que os haya ayudado Y cualquier duda Me la dejáis en los comentarios Muchísimas gracias Y un fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!